¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El balón demasiado largo Buscando la llegada Toma la primera pelota Salgado Se la juega en el área Ataca Valencia Jugada peligrosa El árbitro Ya se le da vista gorda Dice que no pasaba Una desacción Va a Payares Abierto está Zoria El doblaje en marca Por parte de los violenses No surta efecto El balón es de Mendoza Mira para un lado Y la toca al otro Muy largo Los comentarios De este Alianza 1 Cucuta 3 Nos hemos estado acompañando También con Sheila García Buen pase para Zoria Pelota para Araujo Y metiéndose en el borde del área La marca de cerca Llegando Valencia Si le deja pegar Va a ser peligroso Araujo que la pone al fondo Llegando Zoria Reparte el juego Para el chico Duarte Muy cerca del borde del área Va metiéndose en los 16 con 50 Le pega de pierna izquierda Que va abierto al borde del hombre Asistencia perfecta del hombre Guía de este equipo de guía Ese que la lleva Se llama Manuel Molina Tiene el número 23 a la espalda Levante el balón Pelota cambiada Segundo palo Mire que va llegando Sobre esa parte Duarte Pudo haber De todas maneras Que el ataque es el América Estamos a 7 minutos Para que se termine Esta paridera Porque esto de todas maneras Para cualquiera Esa es la cábala La cábala Aquí viene la cábala Palacios Va sobre el piso Está Navarro Navarro Entregó a la pelota Con Figoli Navarro La cruz a la izquierda Mauricio Duarte Que se muestra Javier Flores Conduce Repite con el lateral izquierdo Hacia adelante Cae el balón Zoria Que bien que la jugaron Ahora con Duarte Mauricio Se iba Pero se le quedaba algo Nada menos que Rojas Le pegó En el cuerpo De Diego Fernando Chica Flores Rojas Al área Saca el balón Galicia Carabalí Rojas con el pecho A Guinaldo Entonces Para Diego Fernando Juan David Pérez Comprometió el balón Tanto lo comprometió Que primero Lo recuperó Duarte Ahora Acá el balón Carabalí Le queda ahora A Flores El filtro El balón que viene Ahora por el centro Le puede pegar ¿Quién? Castro Nunca lo logró Otra vez Mateo Figoli Aquí está Figoli El pase hacia adelante Para Uribe La van entregando Con Zoria Rodrigo Zoria El pase Con la cabeza Ahí está Duarte Cabeza Dible ¿Vale? Gracias Si ¡Viene el balón con Soria! ¡Soria en el área! ¡El esfuerzo todo es válido! ¡Araujo, Araujo! ¡Se tiró, Javier! ¡Fingió, claramente fingió! Se le vio la intención de impresionar antes que de profundizar. Juan David Pérez mira a los ojos a Duarte y miren la velocidad que tiene con la pelota Juan David Pérez. Juan David marcó Mauricio limpiamente. Al ataque y vaya saliendo con confianza Edwin del Castillo. Iba saliendo para la marca mientras tanto Mario González va recuperando y el esférico dejándolo arriba. Para que se meta, cubra y deje que la pelota vaya a la final. Segunda y definitiva parte. Rueda el esférico. Bienvenidos a este segundo tiempo entre Caldas y el Cúcuta Deportivo. Él viene a jugar sobre el sector izquierdo. Mauricio Duarte con el balón para levantar el centro. Templadito, media altura. Peligroso. La recupera. El Cúcuta y va saliendo rápido con Miguel Montaño. El hombre que llegó del Cali. Pelota sobre el de Codazzi. Cesar. Hablamos de Araujo. Pelota a la mitad del terreno. Quintero. Otra vez para Araujo. Figoli. Mateo Figoli. ¡Qué buen balón! El Kibao ubicando arriba. Tend atención. Padre para Araujo. vermumble. Escuchemos. Cali bajos. ¡Mamá! Gracias por ver el video